Muy bien y le comento que en conferencia de prensa con medios internacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que el proceso de escrutinio avanza satisfactoriamente. Prensa Latina con los detalles. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo Granadino, explicó a la prensa internacional acreditada en El Salvador las características del presente proceso electoral. Olivo anunció que en las mesas ya se encuentra escrutado el 99,4% del Parlacen y la Asamblea Legislativa avanza en un 53%. Hay sección de esas actas que están en estado de dependiente y que por supuesto, nada menos ahorita me vine a esta conferencia y estamos discutiendo sobre estas actas y cuál va a ser el procedimiento a seguir. Si se va a aplicar lo que manda la ley, que eso es básicamente lo que nosotros juramos cumplir cuando nos juramentaron, valga la redundancia, como funcionarios, nosotros estamos apegados a la ley y a la constitución de la República. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que las mesas de Cuscatlán, La Libertad y Aguachapán son las más avanzadas en el proceso de escrutinio. También se refirió a la posibilidad de sabotaje y mantuvo su posición y dijo que la Fiscalía debía investigar lo sucedido. De algo que no se ha hablado, y eso es importantísimo para la democracia de este país, nadie ha atacado, a pesar de que atacan el fallo del árbitro, el fallo del Tribunal Supremo Electoral, no han hablado de fraude. Y para mí es más importante eso, que digan que falló el sistema de divulgación de resultados, no la transmisión, porque ellos mismos aceptaron que las imágenes que se transmitieron, que fueron 257 mil y algo de imagen, que se lograron transmitir en nuestro sistema, considerado como un éxito, porque casi más del 90% de las actas se transmitieron, les sirvieron de base para declararse algunos ganadores, en ausencia de resultados preliminares, pero en un hito en la historia del país, otros aceptar también su derrota. Antes de finalizar, Olivo hizo una valoración sobre lo que quizás debiera verse para los próximos comicios. Por ejemplo, si es conveniente que hayan tres elecciones de un solo sopapo, me van a disculpar, si es conveniente que no haya un decreto e irnos a una elección con un decreto, sin un decreto de la Asamblea Legislativa, que de ahí comienza la responsabilidad. ¿Qué pasa con las capacitaciones que se realizan en las juntas receptoras de votos, que a veces tienen monopolio los partidos políticos sobre ellas? Si tiene que tener más incidencia el tribunal, aunque nosotros también capacitamos a los facilitadores de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Si este escrutinio final, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué cambios realizar para poder, digamos, avanzar con mayores niveles de democracia, las reformas oportunas a este código electoral? Isaura Díaz Millán, de Prensa Latina, para Canal GEN TV.